Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Este primer servicio informativo de los noticiarios Pulso Viernes 9 de agosto de 2024 Llegamos ya arañando al fin de semana Recuerde, antes de irse a descansar Le tenemos mucha información Mi nombre es Francisco Muñoz Y a nombre de todo este equipo Le invitamos a que permanezca en sintonía Para conocer lo más importante que se está generando En México y en el mundo Por mayoría de votos, cuatro contra dos La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Declaró la improcedencia de todos los juicios Interpuestos por la oposición contra la elección presidencial Y confirmó los resultados del 2 de junio pasado Se espera que el próximo jueves 15 de agosto Claudia Sheinbaum reciba la constancia de mayoría Como presidenta electa Y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum informó Que el actual jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres Se sumará a su equipo de trabajo Aunque dijo que más adelante Dirá el cargo que tendrá en su gabinete El Banco de México recorta la tasa de interés A 10.75% Y sube previsión de la inflación para fin de año Tras una reunión entre ejidatarios De Santa María Tlahuapán Y el titular de la Secretaría De Gobernación de Puebla Javier Aquino Limón Acordaron liberar el tránsito En un carril de la autopista México-Puebla De manera permanente Tras más de 40 horas de bloqueo Aquino mostró un cheque Por 176 millones de pesos Que habría dado en 2018 Al comisario ejidal del municipio Carlos Sánchez Alpizar Quien dijo Se encuentra prófugo Por lo que las negociaciones continuarán La Comisión Nacional de los Derechos Humanos Aseguró que la publicación De un listado de 183 personas detenidas En nuestro país Entre 1972 y 1974 Presuntamente víctimas De los llamados vuelos de la muerte Es una gran oportunidad Para profundizar en un episodio clave De la llamada Guerra Sucia En el panorama internacional Le vamos a informar Que continúa la ofensiva ucraniana En territorio ruso Se reportan ataques masivos Con drones en varias regiones de Rusia Entre ellas Lipetsk y Kursk Israel acepta reanudar El próximo 15 de agosto Las negociaciones para una tregua En la Franja de Gaza Se disparan los actos antisemitas En Francia En los últimos seis meses Se han registrado 887 casos El primer ministro japonés Cancela su viaje a Asia Luego de que las autoridades meteorológicas Alertaran de la posibilidad De un megaterremoto En los próximos días El presidente Nicolás Maduro Ordena la suspensión Por diez días De la red Social X En Venezuela Tras acusar a su propietario Elon Musk De incitar el odio Y el fascismo En medio de un ataque Contra su reelección Le presentamos el detalle De la información La Sala Superior Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Desechó 159 impugnaciones Promovidas por el PRD Y el PAN Contra el resultado De la elección presidencial Del 2 de junio pasado Esto Allá en el camino Rumbo a la inminente Calificación De dicha elección Y la entrega El 15 de agosto Próximo De la constancia De mayoría A Claudia Sheinbaum Como presidenta electa El PRD Y el PAN Acusaron En sus impugnaciones Al menos Seis tipos De irregularidades Durante la elección En buena parte De los 300 Distritos federales Por lo que Pidieron la anulidad De votación Por seis causales La Sala Superior Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Dio por concluida La revisión De las impugnaciones En contra De los resultados De las elecciones Presidenciales Del pasado Dos de junio La máxima instancia Electoral Rechazó Todas las quejas Presentadas Por la oposición En contra De los comicios Al considerar Que no tenían La contundencia Y argumentos Suficientes Para alterar El resultado Este tribunal Electoral No estuvo En posibilidad De revisar Si efectivamente Se cometieron Las violaciones Que expuso De manera Genérica El partido Actor Igual Calificación De inoperancia Merecen Los argumentos Por los cuales El PRD Pretende La anulidad De la elección De la presidencia De la república Toda vez Que la materia De controversia En cada uno De los juicios Es el cómputo Contenido En el acta Distrital Respectiva En consecuencia Ante la calificación Que se ha señalado De los conceptos De agravio Es que la ponencia Del magistrado Felipe de la Mata Pizaña Propone confirmar Los cómputos Distritales De la elección Presidencial Que fueron impugnados En los juicios Objeto De la consulta En este sentido La magistrada Presidenta Mónica Soto Dio por terminado Este trámite En el camino De declarar La validez De las elecciones En consecuencia En los proyectos De la cuenta En cada caso Se resuelve Único Se confirman Los resultados Contenidos En las actas De cómputo Distritales De la elección De la presidencia De los Estados Unidos Mexicanos De acuerdo Al calendario Propuesto por el tribunal El próximo 14 de agosto Se hará la calificación De las elecciones Y el 15 En sesión solemne Se entregará La constancia De presidenta Electa A Claudia Sheinbaum Para Pulso De Radio Educación Carlos Calzada Y la virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum Se reunió Con gobernadores Del sur Y sureste Del país Quienes le presentaron Proyectos De infraestructura Que podrían ser Construidos A partir De 2025 Los gobernadores Que acudieron A esta reunión Que se desarrolló En un hotel De la zona De Tacubaya Son los mandatarios Electos De Veracruz Rocío Nale De Tabasco Javier May De Chiapas Eduardo Ramírez Y de Yucatán Joaquín Díaz Mena También acudieron Los gobernadores En funciones De Quintana Roo Mara Lezama De Oaxaca Salomón Jara Y de Campeche Laida Sanzores La virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo Se reunió Con gobernadores Del sur Sureste Del país Quienes Le presentaron Proyectos De infraestructura Que podrán ser Construidos A partir De 2025 Los gobernadores Electos Que acudieron A esta reunión Fueron De Veracruz Rocío Nale De Tabasco Javier May De Chiapas Eduardo Ramírez Y de Yucatán Joaquín Díaz Mena También acudieron Los gobernadores En funciones De Quintana Roo Mara Lezama De Oaxaca Salomón Jara Y de Campeche Laida Sanzores Como saben En el sureste En el sur sureste Los proyectos Que hemos planteado Como prioritarios Son La terminación Del tren Maya Como tren de carga Eso significa También una ampliación A Puerto Progreso En el caso De Yucatán Y la terminación Del interoceánico Que tiene que ver Con una Línea Que va hacia Guatemala Y la otra Que va En Tabasco Por Tabasco Hacia Dos bocas Es la línea K Y la FA Que están También Por terminarse Para Pulso De Radioeducación Reinaldo Cerecero También Claudia Sheinbaum Dio a conocer Que Martí Batres Jefe de gobierno De la Ciudad de México Formará parte De su gabinete En entrevista Con distintos medios Al salir De su casa De transición La ex jefa De gobierno De la capital Dijo que Batres Trabajará con ella Durante su administración Sin embargo No ofreció Más detalles Del cargo Que le designará Con Martí Estamos viendo Cómo me va a ayudar Ya luego les platico Sí Se va a venir A trabajar conmigo Estoy muy contenta Esto dijo La virtual Presidenta electa Lorenzo Córdoba Vianelo El ex consejero Presidente Del Instituto Nacional Electoral Aseguró Que no caerá En el juego Del presidente Andrés Manuel López Obrador Luego de que Este lo comparó Con la chimultrufia Durante su participación En el foro Voces Contra la Sobre representación Organizado por el Frente Cívico Nacional El también académico De la UNAM Indicó que para que haya Una pelea Se necesitan dos Por lo que Él no aportará A esta discusión La declaración De Córdoba Vianelo Se presentó Luego de que Durante la mañanera El mandatario federal Retomó el tema De la sobre representación En el legislativo Y a aquellos Que protestan En contra de Morena Y sus aliados Congruencia Pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador Al ex consejero Presidente Del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Luego de sus dichos Acerca de la Sobre representación De Morena En el Congreso El mandatario Dijo que las leyes No se pueden cambiar Por antojo O capricho Eso se llama Congruencia O sea Uno no puede decir Una cosa En un tiempo Y decir otra Si no Ha cambiado La constitución Si no Se ha modificado La ley Y si ya se actuó De una forma Durante Tantas elecciones ¿Por qué ahora Se quiere Violar la constitución Las leyes Y modificar Los procedimientos? López Obrador Le dijo Al extitular Del INE Que tampoco Se puede ser Demócrata A conveniencia ¿Qué clase De demócrata Es? O sea Somos demócratas Cuando Nos conviene No Para Pulso De Radio Educación Carlos Calzaba Organizaciones sociales Y colectivos Se manifestaron Frente a la Suprema Corte De Justicia De la Nación Para denunciar Que ha sido omisa En la investigación Sobre la desaparición De los luchadores Sociales Edmundo Reyes Amaya Y Gabriel Alberto Cruz Sánchez Esto a pesar De que se cumplieron Dos años Que la Corte Dejó un precedente Para que todos Los casos De desaparición Forzada El próximo 10 de agosto Se cumplirán Dos años De que la Suprema Corte De Justicia De la Nación Emitió La sentencia Sobre la desaparición Forzada De los luchadores Sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez Y Edmundo Reyes Amaya Frente al Máximo Tribunal Del país Organizaciones Sociales Y colectivos Denunciaron Que la Fiscalía General De la República Ha sido omisa En la Investigación Del asesinato De ambas Personas Ocurrida El 25 De mayo De 2007 En Oaxaca También Acusaron Al gobierno Federal De proteger A la Secretaría De la Defensa Nacional Que se resiste Entregar Los informes De inteligencia Militar Sobre La desaparición Forzada La activista Nadine Reyes Del comité De familiares De detenidos Desaparecidos Hasta encontrarlos Señaló Que se trató De un crimen De estado Que aún Permanece Impone De voluntad Política En general Por parte Del gobierno De Andrés Manuel López Obrador Para dar La orden De presentar Con vida A nuestros Familiares De que como Responsable De las Fuerzas Armadas De este País Para Pulso De radio De radio Educación Carlos Godín Estellez Y el día De ayer Se dio a conocer Que dentro De los archivos Del comité Eureka Se encontró Una lista Con 183 Personas Detenidas En México Entre 1972 Y 1974 Cuyos cuerpos Habrían sido Arrojados Al mar Desde aviones Que salieron De la base Militar De pie De la cuesta En Acapulco Para entender La importancia De estos archivos Conversamos Y le agradecemos A Marcela Turati Periodista Y escritora Especializada En la cobertura De derechos Humanos Que nos tome La llamada Marcela ¿Cómo estás? Muy buen día Hola Muy buen día Muchas gracias Muchas gracias A ti Marcela Por favor Coméntanos Danos a conocer Esta información Que desde el día De ayer Se presentó De lo que ocurriría Con esta lista Que se encontró Que tanta repercusión Tienen los hechos De la llamada Guerra sucia Publicamos En Quinto Elemento Labia Donde van los desaparecidos Sobre esta lista Que encontré En el archivo De URECA Que está En la universidad En el En el centro Camena De la Universidad Autónoma De la Ciudad de México Al verlo Bueno Lo que encontramos En la lista Es la carta De una persona De la que todavía No tenemos Certeza De si es De su abeónimo Que dice Que dice haber sido Militar Entre el 74 Y el 76 De haber estado Vuelos Entonces lo que encontramos Son 24 Vuelos Ordinarios Chinos Especial ¿No? Bueno Dice ahí Viajes ¿No? Dice vuelos Dice viajes Y bajo cada uno Están listadas Hasta 8 personas Que todas ellas Son personas Que fueron Que en el 74 ¿No? O sea Supuestamente todavía Habían sido Capturadas Algunas en el 72 Otras en el 73 Pero la mayoría En el 74 Y que Están agrupadas En grupos De hasta 8 Que es lo que sabemos Que era la capacidad De esos aviones Áraba En dice Habla que en el avión Áraba 2003 Habrían Arrojado A estas personas Al mar En la lista Bueno Aparecieron Dos radillas Este campesino Que por cantar Corríos Que era Mítico El cantautor Que compuso Corríos Salud de Cabañas Y Corríos De lucha social Pues ahí sale El tercer vuelo En el nombre Como Perdón Tercer viaje Y también aparece Por ejemplo En la lista Ignacio Sala Sobregón El fundador De la Liga Comunista El 23 de septiembre La primera En el páncreas ¿No? Entonces Ahí Lo que llama Atención Bueno Hay varias Columnas Es una Bueno Bueno Se dio A Se dio a Se dio a O trabajamos Junto a Experto De ese periodo De la guerra De la oración ¿No? Todos dicen Que es un Hallazgo Muy importante Es un Hallazgo Que sin duda Da pieza Pues por lo menos Para saber Que en el 74 El ejército Mexicano Tuvo a estas Personas ¿No? Y pues para Para indagar Mucho más Hay un Historiador Camilo Vicente Que dice que Pues que hay que irse Con cuidado También con la lista Que no sabemos Pues si también Es un Algo que le quisieron Inventar A doña Rosario No sabemos Por qué La subestimó También Porque la dejó Ahí nomás En sus archivos Si algo He hecho con ella O no Pero También dice Pues hay O sea Coinciden muchas cosas Pero Pues no viene O sea No sabemos Todavía Qué pasó Con esas personas Aquí dice Dice Veinticinco viajes Y viajes No significa Vuelos ¿No? Aunque El informante Lo que dice Es que él Trabajó con el Capitán Bartín Alonso ¿No? Javier Bartín Que lo que Sí sabemos Históricamente Es que él era El que registraba Bueno Y el que operaba Mucho La represión En Guerrero Y el tema De los vuelos De la muerte Se sabe Que tenía Un cuaderno De pastas duras ¿No? Donde Iba anotando Y registrando Cosas El hombre Eso lo dice Que él Trabajó Del 74 Al 76 Con Bartín Y que luego Renunció Y lo amenazaron De muerte Por lo que había Visto Y en el 2004 Le entrega Esa Que dice Es una relación De estos vuelos De la muerte ¿No? Entonces Bueno Los vuelos De la muerte Se sabe En México Que esto ocurrió Que era una técnica Repesida Terrible Con mucha Cruelidad Muy sanitaria Horrible Que hizo nuestro ejército Y bueno En general El Estado mexicano Para desaparecer personas Hasta el momento Lo único que se tenía Era Pues Algunas bitácoras Las confesiones De pilotos De mecánicos Hace poco La reportera Laura Santos Clay También encontró Uno de los aviones Que está en Querétaro Está En una universidad Entonces Salía como Diferentes testimonios A lo largo de los años Pero nunca Se habían tenido Nombres ¿No? Quienes iban En esos vuelos Entonces Pues Lo que ha ocurrido En las últimas horas Con la publicación Es que bueno El Centro Pro De Derechos Humanos Fundar Artículo 19 Pues han pedido Al ejército Que Que dé la información Que tiene ¿No? Estos son los serían Del 74 Si es que se comprueba Que la lista Es de vuelos ¿No? Pero pues Sabemos que Esa técnica Tan terrible La usaron Hasta el 81 Hay gente que dice Al 79 Hasta el 81 Entonces nos falta O sea Juntar muchas piezas Falta mucha información Falta saber realmente De dónde están Esas personas Que 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 están en la lista Y que Pues que el propio Estado Sea el que dé El que conteste Preguntas De De por qué De qué pasó De por qué Y que ver Cómo se puede Pues qué se puede hacer ¿No? Para Ante esta noticia Seguir profundizando Analizando Y dar una Certeza A las familias Que desde el 74 Hace 50 años Están buscando A sus familiares Desaparecidos ¿No? Y sabemos que Es que es una tortura Cotidiana Tener un familiar Desaparecido Que nunca descansas Hasta no saber Qué pasó Y hasta no tener Tu cuerpo O hasta Que no regrese Con vida ¿No? Entonces Esto es lo que Se ha encontrado De poner en la lista Porque hay nueve mujeres También La mayoría O sea Solo Diez No Quince Quince son Como de fuera De guerreros La mayoría Fueron capturados De guerreros Si no Que eran Campesinos Que eran Gente Que de alguna Manera Quedó atrapada O Acompañaban A Lucio Cabañas En su guerrilla ¿No? O de alguna Manera Quedaron Atrapados O sea Por llamarse Cabañas A prenderse Cabañas Porque hubo También En esos años Pues una O sea Se llevaban A quien sea A cualquier persona Que les pareciera Sospechosa ¿No? Entonces lo que vemos La mayoría Más O sea La gran Gran mayoría De los detenidos Se los llevaban Los militares Y los órganos Están Agentes De la 27ª Zona Militar ¿No? Que 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 Estaba De ahí De Guerrero También De la Policía Militar ¿No? O de De la Brigada De Toquileros Para Esta Milita ¿No? Eso Por una Parte Y por otra También está La Dirección Federal De Seguridad Que Hay 10 De la Lista Que fueron Capturados Por la Dirección Federal De Seguridad Y 5 Por la Policía Judicial De Guerrero Pero se Nota Que Pues es En estos Años Terribles ¿No? De Persecución A Lucho Cabañas Y a sus Seguidores Y bueno Pues la deuda Que se tiene Ya hace mucho Con Guerrero Porque Guerrero Ha dado Hace tantos Años Ha sido Víctima Hace tantos Años De Una Represión Brutal Y tiene El mayor Número De personas Desaparecidas En Esas Épocas ¿No? Pues eso Es lo que Encontramos Marcela En este Sentido Has tenido Tu comunicación Has estado Tú En contacto Con algunas Algunas De las personas Integrantes Del comité Eureka De estos Organismos Que se han Creado Para la La búsqueda Y esclarecimiento En este Llamada Guerra Sucia Como para Buscar el Por qué Esa Esa Lista Estaba Ahí Sin mayor Sin mayor Repercusión O que se diera Conocer Antes A la opinión Pública Sí Justamente Hablé Con dos Personas De Eureka Intenté Hablar También Y me Mandaron Una Breve Comunicación Bueno De la Familia De Rosario Barra ¿No? Pues O sea Lo que Se ve Es La Ideología De Eureka De Eureka Y bueno Y su Lema Siempre Fue Vivos Se Llevaron Vivos Los Quedamos ¿No? Entonces Doña Rosario Nunca Aceptaba Que hubiera Personas Que las Personas Estuvieran Muertas ¿No? Era una Un fragmento De cuando Doña Rosario Cuando se abren Los juicios Por los vuelos De la muerte ¿No? Unos juicios Súper extraños Que hizo el Ejército Pero la mera Ahora no hubo Ningún culpable ¿No? Pero que Fueron Como mezclados Entre la mezcla Que entre los Generales Quirofermosillo Y aportachatarro ¿No? Que se mezclaron Con el tema Del narcotráfico También O sea Que Pero Cada tanto Se metía El tema De los vuelos Y Había una Denuncia Que se metió Por la desaparición De 143 Personas ¿No? Doña Rosario Decía Que pues Que ese juicio Que todo También La fiscalía Que creó Fox La fiscalía Para investigar Lo que se Llaman Los delitos Del pasado Era Una Es una cortina De humo Era para dar Carpetazo Decía ella Y nos van a decir Que todos están muertos Y no los van a buscar ¿No? Entonces para ella Era siempre No sé O sea Siempre era Hay que buscarlos con vida Hay que buscarlos con vida Entonces eso Por una parte Sería la explicación Por otra También Hablando con historiadores Y así decían Bueno También Hay que Recordar En esos años Las familias Eran siempre Engañadas Por el gobierno Les decían Que iban a amnistiar A sus familiares Que los iban a liberar Que ya mero Y era una tortuga Todo el tiempo Porque hay información Falsa Otra cosa Otra cosa también Es que Que me dijeron De la organización Fulnar Representante de Pitarra La hija De Rosendo ¿No? De Rosendo Es tan importante Porque Por su caso México fue condenado Por la corte interamericana De derechos humanos Por su desaparición Forzada ¿No? Este Porque Y lo obligó A buscarlo a él Y a las demás Víctimas De su periodo Que llevan años Pues es que Implementando Y buscando Pero no terminan De encontrarlo Ni avanzar Ni nada Entonces Decían que Y a Pitarra Había antes Le habían entregado A alguien Una supuesta Lista de vuelos Pero que no Que los datos Estaban incorrectos Lo que llama la atención De esta lista Entonces Bueno Entonces Vemos ahí Que también ha habido Pues bueno Muchos intentos O diferentes intentos De desviar la atención De darles a las familias Datos falsos Y demás Lo que llama la atención De esta lista A todos los que han visto Es que tiene Datos muy sorteros Es que es difícil Que los tenga alguien Que no esté adentro De los circuitos De la desaparición De los registros Es difícil Que los tenga alguien Que O sea Que alguien De esos años Pueda compilar Dónde lo dieron No Quién lo detuvo Exactamente Qué día Cuál era el No me completo Con los dos apellidos Los apodos Y demás Por eso Les llama Mucho la atención Pues a los expertos Y las expertas Que lo han visto Y por eso también La comisión Sabemos que la comisión Nacional de búsqueda Pues hace un mes Más o menos Les fue llegada ¿No? Estos listas También la secretaría De gobernación Y la unidad De esclarecimiento Él con la comisión De la verdad También la tiene Una de las Comisionadas Acaba de decir Que bueno Que también La tenía En su material Como su material ¿No? Para el informe De la comisión De la verdad Y bueno Pues así Poco a poco O sea Se ha ido Analizando Le han anunciado También colectivos De víctimas Además de las Organizaciones De derechos humanos Trabajando De derechos De la protección Así es Que representan Víctimas Las han ido Analizando Y pues se quedan Todos Pues sabiendo Que es una pista Importante Pero también Pidiendo Cautela Haciendo saber Que es una pista De qué Así es De los vuelos De otros traslados O de qué tipo De informaciones Así es Lo importante Es que ya se dé A conocer Gracias a la investigación Que realizaste Marcela Vamos a estar pendientes Qué es lo que responde La autoridad Qué es lo que responde El propio ejército De esta lista Y nos mantenemos En comunicación Si nos permites Marcela Turati Claro que sí Claro que sí Gracias Gracias a ti Por platicar Con las audiencias De Radio Educación Un abrazo Un abrazo Hasta pronto Y vamos a hacer contacto Con nuestro compañero Carlos Calzada Quien nos tiene ya Un resumen Que es lo que se ha dicho Hasta el momento En la conferencia De prensa Del presidente Andrés Manuel López Obrador Carlos empezamos Con el Río Sonora Que otros temas Tenemos Buen día ¿Qué tal Paco? Muy buenos días A ti Al auditorio De Radio Educación Sí El Río Sonora Diez años De este desastre El peor desastre Ecológico Que ha vivido Nuestro país Pero también El presidente Andrés Manuel López Obrador Se refirió A la reforma judicial Una vez que han terminado Estos foros Que se llevaron a cabo En diversas partes De nuestro país Estos foros En los que participaron Académicos Integrantes del poder judicial Especialistas Etcétera Pues el presidente López Obrador Insiste en que Es necesaria Esta reforma judicial Y bueno También señala Que sí Debe ser escalonada Vamos a escucharlo Lo de la reforma Al poder judicial Tiene que hacerse Por etapas Iniciarse Con lo que se está proponiendo Que en esencia Es La elección De jueces Magistrados Ministros Que sea el pueblo El que elija A los integrantes Del poder judicial Es el primer paso Por eso hay tantas resistencias Porque no era un poder No es un poder Que representa Al pueblo Es un poder Cooptado Un poder Secuestrado Tomado Por Una minoría Y eso No es justicia Pues ahí Lo que señala El presidente Al término De estos foros Por la reforma Judicial Otro de los temas También que se abordó Es el El adeudo De impuestos De las aseguradoras En nuestro país El cual ascendería Hasta 175 mil Millones De pesos Y bueno El presidente Dice que esto Es un asunto Complicado Este juicio Ya estaba Desde antes De que él llegara Al gobierno En 2018 Para hacer que Las aseguradoras Paguen sus impuestos Sin embargo El presidente Reconoce Que es un asunto Complicado Ya que estas Compañías Han dicho Que si se les obliga A pagar tal cantidad Significaría La quiebra De muchas de ellas Vamos a escucharlo Si es un asunto Delicado Vamos a decir Porque Es una cantidad Considerable Que Se debe De pagar Si se Aplica La ley De manera De manera estricta Conforme Lo Decidieron En Pasadas Administraciones Y Por el otro lado Estas Empresas Aseguradoras Sostienen Que No podrían Soportar El pago Completo Que Implica La Entrega De Libra Alzate Y como te señalaba Hoy se abordó El tema Del río Sonora Diez años Después De este Desastre Ecológico Y la Secretaria De Gobernación Luisa María Alcalde Dio a Conocer Cómo va El proceso De las Demandas En contra Del Grupo México Que no ha Cumplido Con lo Establecido Para Para Resarcir Los daños Ambientales Y a La Población Que Causó Este Derrame En Sonora Escuchemos Independientemente De los avances Que las Dependencias Han Tenido En La Región Y De Estos Diálogos Que se Han Mantenido Con La Empresa Pues Quedan Pendientes De Resolverse Los dos Juicios El Primero Que Tiene Que Ver Precisamente Con El Fideicomiso Y Con La Resolución Pendiente Para Que Haya Una Reparación Del Daño Por Este Derivado De El Daño Del Derrame Y Segundo Una Denuncia Penal Presentada Por La Semarnat En Dos Mil Veintitrés En Contra De Grupo México Precisamente Derivado De Este Derrame De Dos Mil Catorce Entonces Están Siguiendo Su Curso Tanto La Denuncia Penal Como El Juicio Pendiente Resolución Pero Seguimos Avanzando En Las Mesas De Diálogo Y El Presidente López Obrador Aseguró No Va Haber Carpetazo En El Caso Del Río Sonora Escuchemos Es Muy Importante Que Quede El Expediente Abierto No Hay Carpetazo Para Darle Continuidad Y Se Llegue A La Remediación Y También A La Reparación De Los Daños Por Eso Las Denuncias Que Se Han Presentado Hay Una Denuncia Penal Este En Proceso Que Se Está Tramitando Tanto En Sonora Como En La Fiscalía General Paco El Reporte Este Viernes Viernes Mi querido Carlos Calzada Descansa Nos Escuchamos El Próximo Lunes Bonito Fin De Semana Igualmente Para Tí Excelente Fin De Semana Y Para Todo El Auditorio Nos Escuchamos El Lunes En Otros Temas La Asamblea Nacional De Pueblos Indígenas Y Afromexicanos Integrada Por Representantes De 70 Pueblos Indígenas Del País Se Declaró En Sesión Permanente Con El Objetivo De Analizar Respaldar E Impulsar La Aprobación De La Iniciativa De Reforma Constitucional Sobre Los Derechos De Los Pueblos Indígenas Y Afromexicanos Que Será Dictaminada El Viernes 9 Es decir Hoy Por La Comisión De Puntos Constitucionales De La Cámara De Diputados En El Marco Del Día Internacional De Los Pueblos Indígenas Ante La Solemnidad De Más De Dos Mil Autoridades Municipales Y Comunitarias La Coordinadora General Del Consejo Nacional Yanet Cruz Gómez Hizo Un Llamado A Las Y Los Diputados Opinión Y Análisis De Los Hechos Noticiosos Una Mirada Diferente Con Irene Levy Y En el Marco del Día Internacional De Los Pueblos Indígenas El Instituto Federal De Telecomunicaciones Realizó El Tercer Foro Internacional De Medios Comunitarios Indígenas Y Afromexicanos Allá En Pátzcuaro Michoacán Sin Duda Una Oportunidad Importante Para Hablar Y Debatir De Este Tema Para El Cuál La Maestra Irene Levy Especialista En Telecomunicaciones Y Medios Nos Tiene Su Comentario Semanal Así Que Preparamos El Cafecito Y Te Escuchamos Maestra Bienvenida Muy Buenos Días Querido Paco Así es Ya Viernes Con Cafecito Este Tema Es Muy Interesante Y Pues Ahora Está Como Lo Acaba De Mencionar Como Lo Acabas De Mencionar Paco Pues Ahora Está Esta Reforma Constitucional Que Propone El Presidente López Obrador Para Fortalecer Los Derechos De Los Pueblos Comunitarios Indígenas Y Afromexicanos En Este En Este Sentido El Instituto Federal De Telecomunicaciones Realizó Un Foro De Dos Días En Pátzcuaro Un Foro Muy Interesante En El Que Estuvieron Personalidades Importantes Bueno Estuvo El Propio Presidente Del Instituto Estuvo Genaro Villamil Estuvieron Representantes De Diferentes Medios Indígenas Ahí Estuvo Por ejemplo También Adriana Solórzano De Medios Públicos Estuvo A Leyda Callejas En Fin Estuvieron Varias Académicos También Varias Personas Para Hacer Un Recuento Para Hacer Un Balance De Lo Que Está Pasando Con Las Radios Comunitarias Indígenas Estuvo También Gabriel Sosa Sosa Plata Quien Por Cierto Escribe Un Muy Interesante Artículo Que Ya Acabo De Subir A Mi Red De Twitter En En La Página Pop Lab En Este Blog Que Se llama Radios Indígenas Llamada Urgente A Claudia Sheinbaum Es Muy Interesante Lo Que Él Escribe Porque Él Dice Recordemos Que Las Radios Indígenas Se En En Una Red Que Se Sistema De Radiodifusoras Culturales Indígenas Pero Esta Red En Realidad Pues No Está Pasando Uno De Los Mejores Momentos De Hecho Está En Una Enorme Crisis Imaginemos Nosotros Que En Esta Red Existen 32 Frecuencias Opera 32 Frecuencias Y Cuenta Únicamente Con Un Presupuesto Anual De Alrededor De 44 Millones De Pesos Esto Nos Dice Gabriel Sosa En Su Artículo En Este Sentido 32 Frecuencias Para 23 Poblaciones Indígenas Su audiencia Imagínense Ustedes Más o Menos Su audiencia Potencial De 17 Millones De Personas Que Claro Principalmente De Ellas Son Indígenas Y En Algunos Casos Son Emisoras Únicas En Estas En Estas Localidades Y Por Lo Tanto Pues Es Muy Importante Como Medio De Comunicación Porque La Información Local Pues Es El Único Medio Que La Transmite No Hay Finalmente Dentro De Todo Esto Pues Este Presupuesto Que Se le Da A La Red Es Muy Bajo Vamos A Hacer Algunas Comparaciones Vamos A Mencionar Las Comparaciones Que hace Gabriel Sosa En su Artículo Radio Educación Esta radio En la Que Nosotros Estamos Comentando Ahora Opera Únicamente Cinco Estaciones Y Tiene Un Presupuesto Anual De 90 Millones De Pesos Alrededor De 90 Millones De Pesos El Imer Tiene 17 Estaciones Y Tiene 170 Millones De Pesos Y Finalmente El Sistema Público De Radiodifusión Del Estado Mexicano Este Que Encabeza Genaro Villamil Tiene 650 Millones De Pesos Repito La Red Tiene Únicamente 44 Millones De Pesos Y Opera 32 Frecuencias Obviamente No Proporcionalmente No Es Nada Y Ya Debemos De Decir Que De Por Si La Radio Pública Está Muy Sacrificada Tampoco Estamos Diciendo Que Tenemos Mucho Dinero Al Contrario Creo Que Se Han Quedado Cortos Con El Presupuesto Que Nos Han Dado A La Radio Pública Y A Los Medios Públicos De Comunicación Pero Imagínense Ustedes Cómo Queda La Radio Indígena Y Comunitaria Con Esta Esta Baja Este Bajo Presupuesto Ahora Bien Otro Otro Dato Que Nos Da Escalofriante Gabriel Sosa Es Pues Por Ejemplo Que Para Publicidad Gubernamental Televisa Y Televisión Azteca Recibieron Alrededor De 500 Millones De pesos 500 Millones De pesos Y Radio Fórmula Alrededor De 100 Millones De Pesos Con Esto Podemos Ver Que No Tiene Ningún Sentido Otorgarle Nada Más 44 Millones De Pesos A La Red Que Opera 32 Frecuencias En Pueblos Indígenas Es Por Eso Que El Llamado Se Hizo En El Foro Y Se Hace En Diferentes Medios Ahora Que Se Está Discutiendo La Reforma Es Importante Subrayar Que Es Muy Necesario Dotar De Recursos A Los Medios De Comunicación Indígena Y Esta Importancia Que Antes No Tenía Inclusive Recordemos Que Obliga A La Reserva Del 10% Del Espectro En La Radio FM Para Estas Radios Comunitarias Indígenas Pero Bueno Pues No Sirve De Mucho Si No Apoyamos A Los Pueblos Indígenas Con Presupuesto Para Operar Las Radios Realmente Operan De Una Manera Muy Rudimentaria Tiene Un Poco Personal Muchas Veces No Está Capacitado Obviamente Y En Materia De Equipos Y En Materia Técnica Pues Está También Muy Mal La Situación Pues Esperemos Que Esta Esta Reforma Que Se Está Haciendo Que No Es Necesaria Para Fortalecer Es decir Se Puede Fortalecer La Radio Indígena Y Comunitaria Sin Una Reforma Constitucional Como La Que Se hace El Día De Hoy O Se Está Discutiendo El Día De Hoy Pero Es Muy Importante Recordarle Al Auditorio Y Recordar Todo El Tiempo También A Los Servidores Públicos Que Ahí Están Las Radios Indígenas Ahí Están Las Radios Comunitarias Que No Tienen Presupuesto Que Operan De Una Manera Muy Precaria Y Que Es Muy Importante Que Claudia Sheinbaum Que Ha Subrayado Mucho Esta Necesidad De Apoyar A Los Pueblos Indígenas Pues Lo Haga Y No Solamente Mediante Reformas Sino Sobre Todo A Través De Presupuesto Y Que Tampoco Se Olviden De Los Medios Públicos Porque Aunque Si Efectivamente Han Sido Mejor Tratados Que Los Medios Indígenas De Todas Maneras No Se Ha Apuntalado El Sistema De Medios Públicos Como Se Hubiera Esperado Y Como Se Había Dicho Que Se Haría Desde El Inicio De La Campaña De López Obrador Pues Este Es Mi Comentario Por Hoy Y Les Deseo Un Muy Bonito Fin De Semana Paco Igual Para ti Maestra Sin duda Y La Mejor Aporte Que Podemos Darle Es Escuchemos Los Gobierno Del Banco De México Decidió Por Mayoría Disminuir 25 Puntos Base La Tasa De Interés Interbancaria Por Lo Que A Partir De Este 9 De Agosto Se Ubicará En 10 75 Por Ciento En Un Comunicado El Banco Central Precisó Que Debido Al Aumento De La Inflación En 5 Punto 57 Por En Julio Y La Volatilidad En El Componente No Redujera Las Tasas De Interés 25 Punto Base Y Abren De Forma Permanente Un Carril Sobre La Autopista México Puebla Tras Más De Dos Días De Bloqueo Luego De Que Autoridades Y Ejidatarios Lograran Primeros Acuerdos Por Medio De Un Comunicado El Gobierno Del Estado De Puebla Informó Que La Noche De Este Jueves Concluyó Una Reunión De Con Las Mesas De Diálogo Vamos Y Damos Paso Ya A La Información Internacional Vamos A Iniciar Con Rusia Porque Enfrenta Por Tercer Día Consecutivo Una Ofensiva Ucraniana En Las Últimas Horas Se Han Registrado Ataques Masivos Con Drones En Varias Regiones De Rusia Entre Ellas Lipetsk Y Kurks El Asesor De La Presidencia Ucraniana Mikhailo Podoljak Aseguró Que La Causa Fundamental De Toda La Escalada Es La Inequívoca Agresión Rusa Y El Deseo De Moscú De Invadir Ucrania Impunemente Mientras Tanto Rusia Prepara Su Ofensiva Vladimir Putin Dijo Que La Ofensiva Ucraniana Es Una Situación Que Requiere Valor Y Tareas Complejas Y Difíciles A Las Que Se Enfrentarán Todos Los Niveles Del 3.000 Personas Han Sido Evacuadas De La Región De Kursk Al Menos Cinco Civiles Han Muerto Y 31 Resultaron Heridos Este Viernes Se Suma Un Nuevo Elemento A Esta Operación Las Autoridades De Distintas Regiones Rusas Alertaron De Ataques Aéreos El Ejército Ucraniano Lanzó Decenas De Drones Contra Objetivos Rusos 75 Aparatos Fueron Abatidos En Regiones Como Crimea La Península Anexada Por Rusia Pero También En Melgorodov Kursk Y Lipetsk En Esta Última Localidad El Ejército Ucraniano Reivindicó Hoy El Bombardeo Con Éxito De Una Base Militar Rusa Esta Efectivamente Ardía Esta Mañana Esa Región Situada A Unos 300 Kilómetros De La Frontera Con Ucrania Fue Atacada Esta Noche Con Drones Putin Evocó Una Provocación A Gran Escala Nadie Va A Desmentirlo En Esta Oportunidad Es Efectivamente Una Gran Provocación Nos Decía Ayer Un Ex General Francés Y En Otros Temas Israel Aceptó Reanudar El Próximo 15 De Agosto Las Negociaciones Para Una Tregua En La Franja De Gaza El Primer Ministro Israel Benjamín Etanyahu Dijo Que Las Negociaciones Estadounidenses Pero Destacó Que Los Combates En La Franja De Gaza Continuarán En Un Comunicado Estos Países Aseguraron Que Ya Existe Un Acuerdo Marco En El Que Solo Le Faltan Los Detalles De Implementación Pero Destacaron Que No Hay Más Tiempo Que Perder Ni Escusas De Ninguna De Las Partes Para Seguir Retrasando Este Acuerdo Hay Que Ayer 18 Personas Murieron A Causa De Los Bombardeos Israelíes En El Enclave Palestino Además De Que La Situación Allá En La Franja De Gaza Sigue Empeorando Ahora Más Debido A La Falta De Productos De Higiene Por Otra Parte En Estados Unidos Fueron Reveladas Nuevas Imágenes Del Nuevas Imágenes Del Atentado Contra Trump La Imágen Está Captada Por La Cámara De Un Agente Del Departamento De Policía De Butler En Pensilvania Muestra Por Primera Vez A Un Policía Que Pide Ayuda A Sus Compañeros Para Subir Al Techo Del Barracón Desde Que El Atacante Tomás Crux Disparó Baja De Inmediato Para Decir Que Hay Un Tirador 39 Segundos Después Crux Dispara Y Mata Un Asistente Al Meeting Y Roza La Oreja Derecha Del Candidato Presidencial Republicano Crux Murió A Continuación Por El Disparo De Uno De Los Miembros De La Escolta De Trump Después Se Concentran Agentes Y Policía Antidisturbios Trump Hacía Campaña En Pensilvania Para Las Próximas Elecciones Presidenciales De Noviembre Su Ataque Sucede Una Serie De Recientes Atentados A Políticos Como El Que Hirió Gravemente Al Primer Ministro De Eslovaquia Robert Fixo Y El Que Acabó Con La Vida Del Primer Ministro Japonés Shinzo Abe Y En Japón Tras El Sismo De Magnitud 7.1 Que Sorprendió Ayer Por La Mañana A Este País El Primer Ministro Fumio Kishida Suspendió El Viaje Que Tenía Previsto Al Centro De Asia Debido A Que Las Autoridades Meteorológicas Alertaron De La Posibilidad De Un Megaterremoto En Los Próximos Días Esta Es La Primera Vez Que Las Autoridades Niponas Lanzan Un Aviso De Este Tipo Tras Implementar Un Nuevo Sistema De Alertas Casi La Mitad Del Archipelago Japonés Ha Quedado Bajo Máxima Las 47 Prefecturas Del Archipiélago Situadas En La Parte Este Del País De Cara Al Océano Pacífico Que Incluye Desde Zonas Aledañas A Tokio La Capital Hasta La Meridional Okinawa La Alerta Conocida Como El Protocolo De La Fosa Tectónica De Nankai Se Emitió Luego De Un Terremoto De Magnitud 7,1 En La Escala Richter Que Ayer Jueves En Tectónica Las Autoridades Advirtieron Que Si Bien La Posibilidad Es Ahora Mayor De Lo Habitual No Se Puede Precisar Su Inminencia Según La Televisión Pública Japonesa NHK Hay Un 70 O 80 Por Ciento De Posibilidades De Que Se Produzcan Las Próximas Tres Décadas Un Megasismo Con Una Magnitud De Entre 8 Y 9 Que En El Peor De 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 Casos Podría Causar Más De 230 Mil Muertes Y Destruir Unos Dos Millones De Edificios Debido A Su Situación En Una Intersección De Placas Tectónicas Que La Hacen Propensa A Repetidos Sismos Japón Ha Desarrollado Rigurosas Normativas De Construcción Y Sus Ciudadanos Realizan Con Frecuencia Simulacros De Evacuación En Escuelas Instituciones Y Empresas Desde Tokio Para Tomar Posesión Como Nuevo Jefe De Gobierno Interino Y Poner Fin A Un Vacío De Poder De Cuatro Días Lo Que Los Estudiantes Y El Pueblo En Su Conjunto Han Logrado Es Un Reflejo De Nuestras Expectativas Queríamos Este Levantamiento Masivo El Gobierno De Por Otra Parte En Venezuela El Presidente Nicolás Maduro Ordenó La Suspensión Por Diez Días De La Red Social X En Su País Tras A Su Propietario El Empresario Elon Musk De Incitar Al Odio Y Al Fascismo En Medio De Un Ataque Contra Su Reelección Esta Decisión Se Suma Al Retiro De Whatsapp En Ese País Por Lo Que Las Comunicaciones Cada Vez Más Luego De Anunciar Que Whatsapp Dejaría De Ser Usada Por El Estado Venezolano Y Llamaba A Desinstalar La Aplicación De Los Teléfonos De Los Usuarios Primero De Manera Voluntaria Este Jueves Nicolás Maduro Ordenó Que El Acceso A Red Social X Antes Llamada Twitter Se ha Restringido Por Al 10 Días Maduro Insistió En Que La Plataforma De Elon Musk Ha Sido Usada Para Atacar A Venezuela Recordando Además Los Dichos Del Magnate Que Lo Califica Como Dictador Y Ha Hablado De Fraude En Las Elecciones Presidenciales Recientes Minutos Después Del Anuncio De Nicolás Maduro Cuatro De Las Principales Proveedoras De Internet En Venezuela Bloquearon El Acceso a X Fuera X Fuera Elon Musk Fuera Get Según Maduro Esta Medida Forma Parte De Las Acciones Para Derrotar Un Supuesto Golpe De Estado Cibernético Que Está Enfrentando En Paralelo Fue Detectado El Bloqueo Al Sitio Web Y A La Plataforma De Mensajería Signal La ONG Redesayuda Denunció Que Se Busca Desarticular A La Ciudadanía Al De Hardless En Espacios De Encuentro Digital Maduro Ha Recomendado A La Población Usar Telegram Y Especialmente La China WeChat Desde Caracas Víctor Amaya Para Radio Francia Internacional En Este Contexto El Gobierno Venezolano Detuvo A Dos Opositores Más Se Trata De Williams Dávila Y Américo De Gracia Quienes Fueron Prácticamente Secuestrados Según Denunciaron Sus Familiares Tras Advertir Una Escalada Represiva En Venezuela Por La Cuestionada Reelección Del Presidente Nicolás Maduro María De Gracia Hija De Américo De Gracia Dijo Desconocer Las Condiciones En Las Que El Gobierno De Venezuela Mantiene A No Sabemos Que Cargos Se Le Imputan No Tienen Una Orden De Captura Contra Mi Papá No Tenemos Fe De Vida No Sabemos En Qué Condiciones Lo Tienen Y El Gobierno De Brasil Expulsó A La Embajadora De Nicaragua Fulvia Patricia Castro Matu En Represalia Por Una Medida Similar Tomada Por El Presidente Nicaragüense Daniel Ortega En Europa Se Incrementan Las Amenazas Que El Intento Frustrado En Los Conciertos De Taylor Swift Allá En Bien Austria Debe Encender Las Alertas Sobre El Nuevo Modus Operandi Del Estado Islámica Fuego Fuego Vienen Sembrando Los Pueblos Con La Esperanza En El Aliento Y Bueno Hoy Día Internacional De Los Pueblos Indígenas Estamos Escuchando A Lila Downs Con Sara Kurulchich Quienes Interpretan Esta Canción Pueblos Esperando Que Se Logre En Algún Momento Esta Dignificación De Los Pueblos Originarios No Solo De México Sino De Todo El Mundo Le Agradecemos A Todas Las Personas Que Se Comunican Como Cada Mañana Este Servicio Informativo Un Península De Yucatán Gracias Por Acompañarnos Y Enlazarse Con Este Servicio Informativo Todas Las Mañanas También Le Agradecemos A Erizo Áspero Y Luis Alejandro Hernández Maya Que Se Comuniquen Al Igual Que Al Maestro Ruiste A Víctor Linares Víctor Manuel Gracias A Todas Y Todos Nos Despedimos Este Viernes 9 De Agosto De 2024 En La Redacción Francisco Muñoz Y Aida Aguilar La Coordinación Nacional De Manuel Mora Coordinación Internacional Y Realización De Ángeles Medina Edición Y Grabación De Las Notas Fortino Longines Controles Técnicos Aquí En Cabina Cudberto Garcés Agradecemos Al Departamento De Redes Vámonos De Fin De Semana Vamos A Descansar Unos Días Nos Escuchamos El Próximo Lunes Gracias Por Acompañarnos No Se Separe De Radio Educación Recuerde Que Tenemos Mucha Música Más Programas A Continuación Su Casa Y Otros Viajes